Tienes una idea falsa del amor Nunca fue un contrato ni una imposición Y aunque te quiero cada vez más De un modo que no puedes ni sospechar Yo no soy esa mujer que no sale de casa Y que pone a tus pies lo mejor de su alma No me convertiré en el eco de tu voz En un trincón Yo no soy esa mujer Cambia tu manera de pensar en mí O verás como no me encontrarás aquí Y aunque se rompa mi corazón Te obligaré a que entiendas esta lección Yo no soy esa mujer que no sale de casa Y que pone a tus pies lo mejor de su alma No me convertiré en el eco de tu voz En un trincón Yo no soy esa mujer, esa niña perdida Ya que firma un papel y te entrega su vida Nunca me dejas llorar Aunque sienta deseos más de una vez Yo no soy esa mujer Yo no soy esa mujer que no sale de casa Yo no soy esa mujer que no sale de casa Y que pone a tus pies lo mejor de su alma No me convertiré en lo que tú quieres No, en lo que prefieres no Esa niña con su vida animada perdida Yo no soy esa mujer Esa chica que baila, baila al sol De tu vida y tu alma Nunca me verás llorar Nunca me verás llorar, no, no, no Nunca me verás caer, no, no, no Nunca me verás perdida Yo no soy esa mujer que no sale de casa Y que pone a tus pies lo mejor de su alma No me convertiré en el eco de tu voz En un trincón Yo no soy esa mujer, esa niña perdida Ya que firma un papel y te entrega su vida Nunca me verás llorar Aunque sienta deseos Más de una vez Yo no soy esa mujer